Hola a todos los niños de Monster Block Team, soy Yael Castiglione, ex armadora de la selección argentina de volei, y estoy acá para dejarle un tip muy importante a todos aquellos que se están iniciando en el armado. Y uno de los grandes secretos es llegar muy rápido abajo de la pelota para poder ubicarse con los hombros y los pies apuntando hacia cuatro y así poder empezar a ejecutar una buena técnica de armado. Les mando un beso enorme y espero que sigan todos bien. ¡Hasta la próxima!